Moisés avanzó llevando un palo, y encontramos que el mar rojo se abrió, pues un viento recio seguía ese fuego, la luz de Dios. Cuando un hombre camina en la luz, entonces los vientos siguen. Jesús dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y ellos esperaron hasta que del cielo vino el sonido de un viento recio. Ellos caminaron en la luz hasta que el viento comenzó a soplar. Amén. Tan solo entren en la luz esta noche, ustedes que no están en Cristo, los vientos volverán otra vez como en el día de Pentecostés. Solo sigan caminando en la luz, y ella abrirá completamente esa cosa que le estaba deteniendo de pasar de un lado al otro. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el amor. Ese amor tan dinero y tan perfecto, allí no existe el cielo ni el rincón. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el día de Pentecostés y hay un mundo que vive en el día de Pentecostés. Está lleno de gentes celestiales, transformado por la gracia del señor. Más allá de Pentecostés. Más allá de Pentecostés y lenguas. Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, tristeza ni dolor Todo es paz, todo es gozo y alegría, unidos todos alaban al Señor Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir Está lleno de gentes celestiales, transformado por la gracia del Señor Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, transformado por la gracia del Señor Para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde, amado hermano y hermana Amén Amén Amén